Hola amigas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperan tengan un día lleno de muchas bendiciones. Miren, yo ahorita voy a ir a arreglarme mi pelo. Así lo traigo, a ver cómo me queda. Voy a ir con mi estilista favorita, mi cuñada, la hermana de mi amorcito. Ella es estilista y es la que me arregla el pelo todo el tiempo. Ahorita vamos a ver cómo nos dejan. Ahorita cuando esté allá, les grabo para que vean todo el proceso. En un rato las veo, amigas. Bye. Aquí con mi cuñada, llegando aquí, que me arregle el pelo. Aquí es donde ella tiene su suite, que arregla el pelo. Mi estilista favorita. ¿Una mi estilista favorita? Mirenla. Ella es mi cuñada, muy guapa. Ella es estilista, miren su salón, qué bonito. Sí, el tiradero. Ella tiene, desde que empezó a cortar el pelo y hacer títete, desde entonces, ¿cuánto? Como 23 años. 20. No, por lo que tiene David, 23 años tiene, arreglándome mi pelo, miren. Ahorita van a ver cómo lo tengo y van a ver cómo me lo va a dejar. Aquí tengo, miren cómo traigo el pelo y vean cómo me lo va a dejar, ¿eh? Me lo va a dejar bien bello, mirenla, qué guapa, mirenla. La que es bella, es bella, no se tiene que arreglar como yo. Voy a ocupar que te quites los lentes. Y la mascarilla. Aquí, alistándome. ¿Ustedes creen que no va a saber si tiene 23 años? Estaba bien chiquita. Una mocosilla cuando empezó a cortar el pelo, mirenla, porque está muy joven todavía. Es mi hermanita, la más chiquita, la más chiquita. Bueno, amigas, en un rato las veo, ya que me, que me, a ver cómo me deja mi cuñadita, que siempre me deja bella. Miren, amigas, ahí va quedando, miren. Miren, allá mi cuñado anda arreglando su producto. Tiene muchas cosas, miren, qué bonito, miren. Allá tiene a Frida. He suído la Frida acá, ¿no? Ahí va. Aquí sigo, amigas, miren, ahí va el procedimiento, miren. Ahí va. Miren, cómo me está dejando mi cuñada. Ahí va mi pelo. Ya me quitó el papel y ahorita me lo está enjuagando. Y ahorita no sé qué me puso un tratamiento, yo creo. ¿Por qué me tiene que cuidar mi cabello? No, no se crean. Ella usa puro producto bueno. Puro producto que no maltrata el cabello. ¿Verdad? Sí. Tien. Tienes que cuidar mi cabello. Sí. Sí. Tienes que cuidar. Tienes que cuidar mi cabello. Sí. Tienes que cuidar mi cabello. ¿Cómo no lo sabes? ¿Cómo no lo soy? Tú eres lo que siempre me faltó Mi respuesta de mi paz Eres mi estrella total Eres mucho más que lo que pidió Mi cuello, mi carretera y el mar Eres mi cantando al paradiso Mi cuello, mi cuello, mi cuello Mi cuello, mi cuello Eres mi cantando al paradiso Mi cuello, mi cuello Aquí sigo, mi cuello Miren Ahí va mi pelo ¿No está caliente el agua? No, está bien Mete tu cuello más hacia adentro por favor Ya sabes que me gusta el agua caliente Sí, pero tampoco podemos También tan caliente No puede estar bien así Exceder Me está haciendo llorar porque me estaba lavando mi pelo Te estoy haciendo llorar No se crean Es que no me gusta bañarme Bueno, pues sí, siempre, toda la vida Pobre mi hermano ¿Cómo lo castigas? Con tus perjúmenes No No Yo me baño todos los días Nomás el pelo, no todos los días ¿Cuál pelo? El cabeza ¿Cuál pelo? No ¿No está muy caliente el agua? No, está bien Ya ven que profesional mi cuñadita, miren Mucho cuidado, tiene mucho cuidado De no mojarme mis oídos De no estropearle el maquillaje ¡Ay, sí! He 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 A ver No, no, no. No, no, no. No, no te levantes. No. No, 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 no. 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 No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Y luego el papá. no se lo cortes imagínate la mala reputación que me doy no se lo cortes ¿ya no te has cortado con tus tijeras? no no, ni quiero no, no, porque son bien filiosas pero sí ni quiero porque duele feo ¿te acuerdas a ver entre las cortadas que daba yo cuando cocinaba? no, yo sé ya no te has puesto uñas ya no te has puesto uñas ya son las tuyas no te has puesto uñas no te lo cortes ya no te has puesto uñas no te lo cortes ya no te has puesto uñas Gracias. 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 A ver. Les digo, mi insulista favorito. Ya hace buen trabajo. Mi cuñada favorita. Dile, ¿qué tienes aquí? Ah, no. Ahí está la otra. Bueno, pues vete. Más bien, será la única que te peinas. Es tu favorita. Ya me está dejando lista para las fiestas navideñas. Dice que para que al rato no la esté dando lata. La única que te salió. Wow. Ya miraron, amigas, qué belleza. Miren, miren. Miren, amigas. Miren, amigas. Miren, amigas. Miren. Que no. ¿Te acuerdas cuando me hacías aquí nomás? ¿Te acuerdas cuando me hacías aquí tres en cada lado? Sí. Ya me da la moda otra vez. Sí. Bueno, amigas. Miren. Ya miraron a esta bella estilista. Qué bella me dejó. Miren mi pelo. Miren. 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 Aquí me hizo los rayitos hacia enfrente. Miren. Este se llama el manipis. ¿Manipis? Miren. O es el mani. ¿Cómo manipis? Manipis. Manipis. Aquí enfrente para que. Si tienes cana aquí enfrente te ayuda a que no se camuflajea más. Oh. Ok. Ok. Muy ligero. Algo muy ligero. Un marcado. Ok. Ya miraron. A mi estilista favorita. Miren. Cómo va. Ahí ustedes digan cómo me dejó. Miren. Miren. Bueno. Ahí. Luego las. Les pongo este video para que lo vean. De las vayas las amigas cuñada. Hasta luego. Ajá. Quien esté aquí el moreno vale. Aquí vénganse para acá. Aquí. O sea, aquí estás aquí. Si vive en Los Ángeles o puede venir para acá. Riverside. Riverside. Ah. Vénganse para acá con ella. Muy buen trabajo. 100% garantizado. No. Ya miraron. Ya miraron. O no les dijimos cómo se llama. Se llama Yus May. Yus May. Es su cuadro favorita. Sí. Miren. Ahí tiene otro cuadro. Miren qué bonito. Todo lo tiene ahí. Muy organizado. Tiene todo. Miren. A veces. No. Siempre que vengo tienes bien organizado. Siempre. Miren qué bonito este espeso. Ahí tiene sus diplomas. Sus certificados. Oh. Sus certificados. Sus licencias. Son de sus licencias que tiene. Oh. Porque sabe hacer muchas cosas, eh. También sabe poner pestañas. Que se me hace que la voy a poner que me ponga también.